Hola, buenas tardes a todos. Soy el arquitecto Abraham Cotaparedes. Vamos a explicar esta fotografía de Instagram, donde había dos secciones y a una le llamábamos mala arquitectura y a la otra le llamábamos buena arquitectura. No vamos a decir que una arquitectura es buena o mala porque no nos gusta por su apariencia, por la estética, por la forma, por el material. Vamos a hablar de cosas muchísimo más tangibles que podamos medir, como la implantación. Y cómo medimos la implantación de un proyecto a través de la sección, a través de una sección que corte topográficamente nuestro terreno. Entonces, en específico, este proyecto se desarrolla en la ciudad de Guadalajara. Es un terreno dentro de un fraccionamiento cerrado, de estas tipologías de vivienda unifamiliar, de las cuales está lleno México y otras partes de Latinoamérica. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a dibujar nuestro perfil natural del terreno. Recordamos que el terreno tiene 20 metros de fondo. Entonces, vamos a dibujar aquí una personita y vamos a poner que este es nuestro nivel de piso terminado, nuestro nivel 0,0. Nuestro terreno entendemos que tiene 20 metros de fondo y baja una profundidad de un metro, aproximadamente. ¿no? NPT menos 1,0,0 metros. Entonces, ¿qué está pasando? Nuestro terreno también va a pena decir que estamos adentro de un fraccionamiento cerrado. Entonces, el terreno se ubica en un fin mero, ¿no? En la orilla de este fraccionamiento. Entonces, tenemos una barba perimetral atrás. Hay una barba perimetral de 3 metros de altura. Y después de esa barba perimetral sigue una banqueta y luego sigue la barba vehicular. Por aquí podríamos poner una personita. Sacamos el nivel. Entonces, orientamos por una barba. Entonces, aquí lo interesante es que tenemos dos opciones, ¿no? Hicimos dos opciones de proyecto. Primero hicimos esta. Los clientes nos pedían un sótano. Los clientes con ustedes van a llegar con ideas, con cosas que ya vieron, que les gustaron y que quieren plasmar en sus proyectos. Entonces, estos clientes tienen con nosotros así, arquitecto que vimos una casa con sótanos y aquí vimos la cueva que está ahora nosotros que les gustó. Entonces, vamos a tratar de desarrollar la casa como nos mativen, ¿no? Con un sótano. Entonces, ¿qué hacemos? Ustedes saben que como no tenemos muchos, acuérdense, los 20 metros de fondo, no es tanto, ¿no? Entonces, cada vez que queremos hacer un sótano en estos fraccionamientos, pues tiene que ser una parte hacia abajo, ¿no? O sea, no podemos bajar completamente el nivel porque no tenemos tanta distancia para desarrollarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una rama más o menos de 5 metros. Nosotros siempre estamos cuidando que el porcentaje de pendiente no rebase el 25% para estos lugares, porque ya se puede complicar. Entonces, bajamos este nivel de sótano para que no nos rebase el 25% alrededor de un metro diez, un metro veinte. Que también, muy importante decirlo, siempre que trabajemos con sótanos, tenemos que cuidar nuestro nivel de drenaje, la profundidad del tubo, ¿no? El tubo de drenaje, el colector de fraccionamiento, se supone que está corriendo a una altura de un metro cincuenta, ¿no? Entonces, eso va a ser para nosotros fundamental para medir, ¿no? Qué tanto podemos bajar la casa. Entonces, ¿qué hacemos, no? Dejamos ese tubo o dejamos el nivel de piso terminado de nuestro sótano en menos un metro diez, más o menos, para que nos dé, para que siga atendiendo distancia el tubo para irse por la velada, el agua. Entonces, bajamos cinco metros, después dejamos otros cinco metros cincuenta, aproximadamente, para tener el coche, ¿no? En área de cocheras. Ustedes saben que un cajón de estacionamiento está alrededor del berlín, dos metros cincuenta por cinco, ¿no? Entonces, vamos a dejar un guiado también, ¿no? Siempre que ustedes estén trabajando con terrenos donde la topografía no sea plaga, siempre tenemos que tener en mente cuál es nuestro perfil natural del terreno, ¿no? Para estar, para estar conscientes en la zona. Entonces, ¿qué tanto estamos excavando o qué tanto estamos rellenando? Entonces, luego, hacíamos el sótano, bajábamos este metro diez, nosotros tenemos que cuidar cuando hacemos sótanos ciertas medidas. Por ejemplo, cuidamos que de altura en el sótano no rebase, o más bien, no sea menos, no sea menor de dos metros cuarenta, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar esa altura, pero al mismo tiempo tenemos que cuidar la altura para ingresar al sótano, que nosotros sabemos que tenemos que tener mínimo libres, que es una altura que se utilizan los estacionamientos en general, ¿no? Para acceder a lugares públicos. Fíjense, ustedes siempre les dice hay una altura máximo permitida, permitida de dos metros días. Entonces, depende mucho que tanto bajas la casa, la distancia o la longitud de la rampa, y que tanto subes el nivel de piso terminado. Entonces, digo, esto no es escándalo, pero esto te habla de que tienes que bajar la casa medio nivel y subir la casa medio nivel, ¿no? Las losas de entrepiso, cuando son las cocheras, generalmente son gruesas, tienen que considerarlo. Nosotros jugamos siempre, ¿no?, con el tema de los reglamentos. Todos estos fraccionamientos siempre tienen mucha normativa que te obligan, ¿no?, y de alguna manera te modifica la vivienda, ¿no? Entonces, en específico en este fraccionamiento, no nos permiten trabajar el sótano o un espacio que no sea la cochera, o un cuarto de lavado, o un cuarto de máquinas. Entonces, en teoría nosotros no podemos construir nada de lo que está pasando atrás. Pero fíjense, no dejen de ver la línea del terreno, ¿no? O sea, el perfil natural del terreno es algo que tiene que tener siempre en la línea del terreno. Entonces, ya tienen que, más o menos, ir visualizando a lo que voy porque esta es una mala arquitectura, ¿no? Entonces, tenemos que subir la casa, la casa nos va a quedar arriba del nivel del piso terminado, aproximadamente, para que la matemática te dé, que tengas una altura de 2.40, si bajaste 1.10, y obviamente les digo esto, tendríamos que subirlo un poco, vuelvo a decirlo, porque no, no me da. En teoría esto es más alto, ¿no? Y ahora sí ya aparece alguien más acercado a la medida. Entonces, como bajamos 1.10, ¿no? Y traemos 2.40 de altura, nos queda todavía 1.30, ¿verdad? 1.30 de diferencia entre nuestro nivel del piso terminado del 0.00 y el hecho inferior de la loza, ¿no? Hay 1.30 acá. Entonces, la loza les puede llevar hasta 40 centímetros, 45 centímetros, estamos dejándola de 40, ¿no? 40 centímetros. Entonces, nuestro nivel de piso terminado, ¿no? De nuestra casa, NPT, va a quedar alrededor de 1.70, ¿no? Nuestro nivel de piso terminado, tenemos que trabajar con escalones, que ya van a hacer otras cosas, ¿no? Pero esto, esto es lo interesante, ¿no? O sea, nosotros vamos a tener nuestra loza de entrepiso. La marcamos bien. Yo siempre les digo a mis alumnos que es muy importante la representación arquitectónica. Si ustedes no representan bien sus proyectos, los proyectos no se entienden. Entonces, la clave de diseñar es tener muy claras cuáles son las reglas del juego en cuestión de graficación. Yo siempre les digo que imaginen que la clase de composición arquitectónica es una clase de composición musical, donde ustedes van a llegar con su diseño, ¿no?, con su composición, pero ustedes no la van a interpretar. La voy a interpretar yo o lo va a interpretar su maestro. Entonces, imagínense que le dejan los planos y el maestro se siente en el piano y va a tocar su composición. Si ustedes no escriben bien la composición, el maestro no va a entender nada y va a tocar una porquería. Si ustedes no grafican bien, el maestro no entiende nada, ¿no? Entonces, traemos una altura acá que puede ser, no sé, de 70, de 80, una altura de piso a techo, pero aquí es donde va el tema de la implantación. O sea, nuestro terreno va por donde va, ¿no? Ahí está la línea de proyección, ¿no?, esta línea de perfil natural del terreno. Entonces, si en el fraccionamiento no te permiten, no te permiten construir nada más en el sótano, que no sea el estacionamiento, que no sea el coche. Entonces, esto me va a obligar a mí a rellenar toda esta zona. Entonces, yo aquí tengo que traer, ya hicimos más o menos el cálculo, alrededor de 250 metros cúbicos, ¿no? Y ustedes pueden decir, pues no es tanto dinero, no lo consigo, lo que tú quieras, pero eso no deja de decir que es tan mal, ¿no? O sea, nosotros tenemos que pensar que somos animales, ¿no? Somos una especie de animal, lo más que razonamos un poco mejor. Entonces, ustedes piensen siempre en cuáles son las arquitecturas de los animales, ¿no? Cuáles son las arquitecturas de las hormigas, cuáles son las arquitecturas de las abejas, cuáles son las arquitecturas de las aves, ¿no?, de estos animales que se comen la madera, las carmitas. Entonces, las arquitecturas animales siempre van a trabajar con el fundamento de lo esencial, ¿no?, de la economía del recurso, de la eficiencia. Entonces, ¿ustedes creen que si de repente les llega aquí un castor que necesita hacer su casa ahí al local, no sé qué, va a ponerle más cosas de las sumamente necesarias? Pues claro que no, va a trabajar solamente con una lógica de lo esencial. Entonces, en ese momento, lo que ya ustedes están hablando de rellenos así de masivos, ya estás hablando que la implementación, que la implantación del proyecto está mal. Pero luego pasan otras cosas. O sea, nosotros hicimos un proyecto muy interesante, con patios y estas cosas, y mandábamos nuestra sala y mandamos hacia atrás. No hemos hablado todavía de orientación, eso será el tema para otros videos, ¿verdad?, pero traemos el norte en la parte de atrás. Por lo cual, a ventanas, salas comedores, salas públicas, le viene muy bien, porque aquí en México, aquí en Guadalajara, es una zona que cada vez hace más calor. Entonces, el norte, ustedes saben que es una orientación, al menos de este hemisferio, que nunca te da el sol directo, esta ventana donde estamos en la oficina del sur. Entonces, tenemos luz durante todo el día, y en el norte queda completamente sin radio, un poco más en la peruna. Por lo cual, mandadas a las comedores, al norte, aquí es de lo mejor que puedes hacer. Pero, ¿qué pasaba? Nosotros hablamos muchísimo de este tema universal, que es la intimidad. Por más que tú me estés viendo en Chile, en Perú, en Colombia, si nos ven de la India, si nos ven de cualquier parte del mundo, podemos ser muy distintos, pero tenemos estas características esenciales del ser humano, que todos queremos sentirnos protegidos, en nuestras maridas, en nuestros refugios, y todos queremos intimidad. Nadie quiere que lo vean, salvo excepciones fetichistas o cosas raras, pero en realidad lo que queremos es intimidad. Entonces, cuando yo trabajaba en este proyecto, de repente me daba cuenta que aquí en la sala comedor, fíjense, la altura, la altura de la barra perimetral, no la dejen de visualizar, traemos tres metros atrás. Entonces, por temas de fraccionamiento, no nos permiten modificar la barra perimetral. Nosotros no la podemos subir, porque ellos quieren que se guarde una cierta estética, ¿no? Formal, del fraccionamiento, yéndolo desde afuera. Entonces, si yo lleve, construye una barra aquí, que me proteja de las vistas desde afuera, pues le daría yo, al que daría la imagen, ¿no?, urbana de este lugar. Entonces, por reglamento no me permiten, ¿no? Yo tengo que respetar el nudo, yo lo puedo tocar. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues vean esto, ¿no?, más o menos, o sea, yo parado aquí en mi sala comedor, pues me va a obligar, como no puedo levantar el nivel del nudo, me va a obligar a que me vean, me voy a entrar en equipotinas y cosas, porque esta persona quizás si cruza la calle y se viene de este lado, me va a ver todo, ¿no? Entonces, el haber trabajado con un sótano en un terreno que baja, y que además tienes una barra perimetral del fondo, que no puedes transformar, me obliga a rellenar y me obliga a exponerme completamente en mi intimidad. Entonces, eso no me dejaba dormir, porque lo que yo busco es eso, ¿no?, es esa introspección, es ese lugar, es esa guarida, ¿no?, donde te mantengas absorto de lo que hay afuera, pero que tengas mecanismos que si quieres generar la relación, lo consigas, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos otra opción, ¿no?, volvemos a trabajar igual, tenemos nuestra banqueta, nuestro nivel de piso terminado, nuestro cero cero, marcamos ahora sí, ¿no?, en línea de proyección nuestro terreno, volvemos a marcar la banqueta, ¿no?, el agüero auricular, quizás ponemos por ahí un coche con lantas, la personita, el muro, nuestro muro de tres metros, ponemos el muro de tres metros de altura, entonces dijimos, ok, los clientes querían un sótano, pero el terreno no quiere un sótano, ¿sí me entienden?, por eso, por eso, la solución, por más que trabajen, por más que los coches bajen, por más que la casa funcione, por más que esté bien ventilada, por más que sea de ella, la solución no es correcta, porque no se adapta al entorno, al entorno inmediato que es el terreno, ¿no?, y a las condiciones que lo rodean, entonces hicimos este cambio, dijimos, no es un proyecto para estacionamiento, ¿no?, para estacionamiento subterráneo, dejamos cinco metros cincuenta, obviamente esto modificó todo el proyecto, o al menos una parte de él, ¿no?, porque el terreno lo aumentamos más hacia atrás, ¿no?, nos comprimió un poco el espacio, cinco cincuenta, dejamos el espacio de los coches, ¿no?, ¿y qué pasaba?, esto, la pista fundamental fue el terreno, el terreno bajado, entonces, ¿qué hicimos?, dijimos, ok, ingresamos, ¿no?, por ahí la puerta, no sé qué, y empezamos a trabajar con esto, jalamos el nivel de piso terminado, seguimos dejando el área del día, que es la sala comedor, cocina y todo esto, lo seguimos dejando atrás, porque tenemos el jardín y tenemos la orientación, nosotros tomamos nuestras decisiones de diseño, fundamentalmente, basándonos en la orientación solar, ¿no?, respondemos, o sea, hablamos que la arquitectura es cierta, tiene que pertenecer al sitio, tiene que pertenecer a la cultura, no tiene que hablar del lugar donde estoy y todo esto, pero fundamentalmente tiene que responder la orientación solar, al clima, ¿de dónde está esto?, ¿no?, entonces, imagínense, o sea, a las hormigas de Nicaragua, que no les importa diseñar distinto en México, sino que existían trabajando con la misma orientación y con el mismo material, ¿no?, la tierra, entonces, pues nada, ¿no?, ingresamos, empezamos a cambiar el tema de las alturas e hicimos esta sección, ¿no?, dejando hasta el fondo el área de sala comedor cocina, bien orientada hacia el norte, va a ser un lugar sumamente fresco durante todo el año, y trabajamos con el carrero, adentamos, no hemos hablado todavía de eso, ¿no?, igual les dejamos por ahí las plantas del esquema, en general, cuando abres la puerta tienes las escaleras de una sola rampa abriéndote de frente, y se repite eso, ¿no?, o sea, tú abres la puerta aquí, aquí tienes una personita, y tienes las escaleras, ¿no?, la escalera de una sola rampa abriéndote de frente, ¿no?, pero lo interesante es que uno cuando entra puede subir o puede bajar, entonces, ¿esto qué genera?, genera que entendemos, entendemos cuál es nuestro terreno, ¿no?, entendemos que el terreno se deprime y jugamos con él y lo potenciamos, entonces, el terreno se va a volver el proyecto, ¿no?, trabajamos un poquito aquí para que se entienda el tema de la rampa de la escalera, graficamos un poco aquí las líneas de piso para que se entienda el grosor de esto, y entonces, ahora sí, gracias a que bajamos, nosotros conseguimos la intimidad que no nos daba en subir la casa, ¿no?, nosotros tenemos una servidumbre posterior con un área que no se puede construir al fondo del terreno de tres metros, esa es un área que tiene que quedar completamente libre, entonces, la respetamos de alguna manera, pero aún así, esta va a ser nuestra sala comedor, fíjense en lo que ganamos, jugando un poco con estos temas, ganamos aquí una altura aproximada de tres metros sesenta, tres metros setenta, que ojo, esa altura, ¿qué nos la va a delimitar?, ¿qué nos la va a definir?, nuestro nivel de drenaje, acuérdense que la profundidad del drenaje no puede, no rebasa el metro cincuenta, entonces, yo no debo de bajar tampoco demasiado la casa, porque todas las instalaciones con el agua que yo quiero tener aquí, no se va a ir por la verdad, tendría que meter sistemas de bombeo y cosas que son más complejas, nosotros estamos tratando de hacer una arquitectura que funcione con sistemas pasivos, naturales, como es la arquitectura de la naturaleza, entonces, pues nada, este número, o sea, imagínense el espacio, de repente, los clientes nos pedían una doble altura, inicialmente, pero que no se las pudimos dar en esta primera opción, ¿por qué?, porque teníamos mucho, una carga programática fuerte, no nos dejaron, no nos dejaron construir en el sótano, si yo hubiera construido o diseñado un espacio, ¿no?, de family room, algo que quería que hubiera construido en el sótano, me hubiera quedado un vacío en mis siguientes niveles que se pudo haber convertido en una doble altura, pero como no me dejaron, no pude dejar de su doble altura en esta propuesta, pero fíjense cómo en esta resuelvo, quizá no les doy una doble altura, pero les doy 360, ¿si me entienden?, que ese 360 si lo trabajo bien con la profundidad del tubo, ya estoy ahí en la obra, y veo que tanto puedo sacarle de ganancia en diferencia entre el nivel del piso terminado y mi tubo, quizá ese 360 se puede volver un 380, incluso 4 metros y corremos con suerte y ese tubo va corriendo más abajo, entonces, fíjense cómo de repente ya empezamos a trabajar con otras lógicas espaciales de revoluciones, de llenos y vacíos, entonces bajamos quizá alguna cosa por acá, ¿no?, o sea, recuerden la Casa Guerrero de Alberto Campo Baeza, cómo haces esta especie de forma, ¿no?, y tienes una proporción de ventana en la parte de abajo, de un muro en la parte de arriba, que te da un refuerzo, nosotros siempre tenemos que buscar la proporción del lleno sobre el masivo, ¿no?, recuerden que Barragán hablaba mucho de que él prefería el cobijo del muro sobre la exposición del cristal, entonces, pues nada, ya serán temas de cuidado, porque siempre estamos hablando de planos y la continuidad de los planos, entonces yo lo que quería era que la ventana quedara más abajo del nivel del muro, ¿no?, para sentir una especie de continuidad, y ya después podrías estar hablando de, para hacer sentir más profundo este espacio, una especie de rosa, los clientes tienen muchas plantas, macetas, ¿no?, igual es que nos plantamos un árbol, pero ahora si ustedes díganme si esta persona puede ver dentro de la casa, pues claro que no, ¿no?, y al final lo que queremos es eso, lo que queremos es que estas personas puedan andar libres en su casa, desnudos, si lo prefieren, que se puedan sentir completamente en un espacio personal, ¿no?, ajeno a todo lo que está pasando en estas ciudades latinoamericanas tan ruidosas y tan caóticas, donde un día puede estallar una bomba y el día siguiente le dan el premio a un estado sanado. Entonces, estamos tratando de generar una arquitectura, ¿no?, que trabaje con las leyes de eficiencia, ¿no?, y el aprovechamiento de los recursos, que siempre tenemos recursos, no en cada proyecto, no importa donde estemos, en un fraccionamiento, en medio de la ciudad o en medio de la selva, siempre el proyecto nos da muchas pistas, que, si uno es un poquito atento, puede darse cuenta de cómo utilizar esas pistas en beneficio propio. Buena arquitectura. Buena arquitectura. No sabemos si ninguna de las dos es bella, pero sabemos cuál es correcta. Muchísimas gracias. Soy Abraham Punta Paredes. Ni para Gracias.